¿Qué tal? ¿Cómo les va? Miren, esta semana en el Senado de la República vamos a discutir y aprobar la Ley de Ingresos. ¿Qué es esto? Se trata de definir cuánto dinero va a tener la Federación el próximo año para hacerle frente a todas sus necesidades de gasto público. Obras, servicios públicos, programas sociales, etc. Los ingresos provienen de diversas fuentes. Pues las más conocidas es los impuestos. Los impuestos que pagamos todos los contribuyentes en este país. Pero además, lo que proviene de productos, aprovechamientos, como lo es la venta de nuestro petróleo en el exterior. Y también un rubro que puede ser el endeudamiento, la deuda pública, tanto nacional como extranjera. ¿Cuál es la preocupación que tenemos en el Senado de la República? Particularmente los senadores del PAN. Bueno, pues que por un lado, tenemos que el precio del petróleo ha estado fluctuando mucho. Antes estaba arriba de 100 dólares el barril y últimamente lo vimos abajo de 80 dólares. Entonces, la cifra que se ponga como precio promedio del barril, pues va a tener entonces una repercusión. Pero además, la producción petrolera cayó. Entonces, no sabemos exactamente cuánto petróleo y a qué precio se va a vender. Y pues, si estamos haciendo cuentas de los ingresos respecto del gasto que se necesita, lo que falta de ingresos, entonces nos lo van a cargar en más deuda, porque ya quedamos que no va a haber más impuestos para el próximo año. Entonces, más deuda pública, que es una historia de terror, que ya la vimos en el pasado, que tantos dolores de cabeza trajo, más que dolores de cabeza, descalabros que trajo a nuestra economía. Y bueno, y por si fuera poco, también estamos viendo que por ahí se asoma la posibilidad de que sigan aumentando el precio de la gasolina una vez al mes cuando ya no tiene justificación alguna. Entonces, vamos a poner mucho cuidado en esta discusión de la ley de... La ley de la ley de la ley de la ley. La ley de la ley de la ley de la ley.